Buenas tardes, mi nombre es Jean-Pierre Cortés Aguirre del grado 3º A y les vengo a presentar mi proyecto de la gelatina con gusanitos. Los ingredientes son agua, anilina, gomas de gusanitos, lecherita, gelatina de varios sabores y gelatina sin sabor. El proceso fue el siguiente, primero calentamos agua, después le echamos en los vasos con anilina verde y azul, después lo refrigeramos y cuando lo sacamos ya estaban totalmente refrigerados y le echamos el otro color y los gusanitos y los refrigeramos y cuando ya estaban así con su tono gelatinoso ya estaban listos para comer. Y ahora sumando todos los productos que utilizamos en un vaso, sumados dieron el resultado de 920 pesos por vaso y todos los vasos sumados con todos los ingredientes dieron 18600 pesos. Y ahora les voy a decir los precios de venta al culo. El primero es la gelatina de gusanitos que vale 1200 que es esta, después el postre de 3000 que es este, y por último la gelatina de arcoiris de 1500 que es esta. Y bueno amiguitos espero que les haya gustado el video y espero que nos veamos en otra ocasión, gracias, chao. ¡Ah! Y se me olvidaba, también tiene que ser muy importante el uso de los guantes, tapabocas y gorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!